En reserva se olvida a enfrentar al platense a Puerto Cortés. Un partido muy bonito, muy interesante. Por lo general, mira que siempre hemos hecho buenos partidos allá en Cortés, donde hay muy buena reserva también, hay muy buenos jugadores, incluso casi tienen las mismas características de acá de nosotros. Entonces es un partido muy disputado, perdón. El último partido que nosotros jugamos, bueno, al menos que yo dirigí ahí con la reserva, se ganó 4 a 3, fue un partido bastante difícil, bastante bravo. Resuelto el caso de Catrini y el Victoria, ya llegó a un acuerdo con sus representantes. Estamos muy contentos por lo que se hizo de parte de nuestro dirigente, ya se solucionó este problema para que todo el mundo se dé cuenta y que sepa que el Victoria puede solucionar este problema porque quiera ser o no muchos aportantes o muchos seguidores del club estaban en esta apuesta. Entonces es un gran paso lo que se ha hecho. Y pues nos agrada que esta situación se haya resuelto. Para el técnico del Victoria, reprogramar el juego contra el Arsenal es todo un éxito. Es saludable porque no iniciamos el torneo perdiendo puntos ni tan siquiera disputarlo. Hoy nos reprograman el partido, que bueno, tenemos la posibilidad de pelear bien esos tres puntos y no cederlos así nomás. Y si lo gana el Arsenal, pues lo va a ganar bastante bien, de la forma normal, natural, como se realiza un juego. Y la otra situación contractual, que era la de la demanda, pues se logró amortizar también esa situación y nos da bastante alegría de que esa situación vaya marchando y sea favorable. ¡Gracias! Gracias.